Bueno, 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 ahora estamos en Florencia. Yo espero que nos vaya bien, que no tengamos ningún percance, aunque ya lo tuvimos en la estación del tren que uno llega. Voy a quitarme esto. Y es un mall espectacular esa estación del tren. Imagínate, yo como siempre tengo que estar buscando un baño. Voy a hermandar a la vida y cuando vamos hay que pagar un euro para usar el baño de la estación del tren. Y si no es porque Milena rebusca y encuentra un menudito, se lo hubiese hecho yo el tren, porque es que iba a ser. O sea, así que eso está mal, es mal, eso no me gustó. Pagar un euro en una estación pública por utilizar un baño. Estamos aquí en Florencia, mis amigos, en una de las plazas. Luego le pondré por aquí abajito el nombre, miren. Estos edificios, que impresionante. Y todavía no hemos llegado a la plaza del Duomo. Cuna del Renacimiento. Florencia, la Toscana. Me encanta. La próxima vez vengo para acá rapidito, de seguidito y no me quedo allá en Roma. Mira a ver si reconocen esa musiquita. Taca, 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 taca. Pero díganme si esto no es arte. Cuidado que viene el carro. Él está pintando. Uy, se metió desde el medio. Aquí en el piso. En la calle. De ahí. Miren qué maravilla. Esto es una maravilla. Miren ese mercado. Ay, señor. Miren este otro. Oh, my God. Qué maravilla. Estoy emocionada. Emocionada de estar aquí. Lo veo todo tan bonito, tan auténtico, tan diferente. Y no sé cómo que estoy viendo ahora mismo aquí en una... En la calle, en la vía Porta Rosa, como un pechón asado. Vamos a ver. Como allá en Boricua. Vamos a ver. Mira, sí. Aquí también le gusta la antica porchetería. Miren. Hello. Míralo aquí que lo están picoteando. Ay, qué rico huele. Entrando aquí a la Plaza de la Signoria. Ahora mismo, la Plaza de la Signoria es la Plaza Central de Florencia, sede del Poder Civil con el Palacio Vecchio. El elemento central de la plaza es el Palacio Vecchio, o el Palacio Viejo, construido entre los años 1299 y 1314. ¿Y ese? ¿Es eléctrico de la medusa? No sé. Vamos a ver. En esta plaza se encuentra la fuente de Neptuno y fue construida entre los años 1563 y 1565, siendo la primera fuente pública de Florencia. Y eso hace que el frío se intensifique. Bueno, llegamos a la prosciutería. Lo había leído en alguna parte, que lo recomiendan. Aquí estamos. Vamos a entrar. Bueno, esto es una tablita por 10 euros aquí en la prosciutería. Y esta es otra, la de las muchachas, por 15 euros también. Una ensalada de que es esa. De todo. Ensalada de todo. Así que... De todo lo que hayamos en la vitrina. Vamos a darle. Ay, santo. Porque venir aquí a Florencia y no visitar el Duomo es como no haber venido. Majestuoso. Majestuoso. Esto coge, no sé, como cuatro cuadras. Mis amigos, esto es impresionante. Impresionante. Y me estoy quedando ya sin memoria. Bueno, amigos, este es el frente de la catedral del Duomo. Acá, si van a subir hasta el Duomo son 20 euros. Si van a entrar únicamente para ver el interior de la iglesia, pues es gratuito. Miren la fila. El patisterio, acá. Así que vamos a hacer la fila. Aquí no importa qué religión tú seas. Estas son obras de arte y estos son patrimonios de la humanidad. Porque nada más ver esta arquitectura, estos vitrales, estas columnas, estos diseños que han perdurado, que han sobrevivido los años y los años, cientos de años, siglos, es una maravilla. Verdaderamente es una maravilla. La catedral comenzó su construcción bajo el diseño de Arnolfo Di Cambio. Al morir Di Cambio, continuó la construcción con Guiotto, que fue quien diseñó el campanario. Bueno, amigos, ahora estamos en la galería de la Academia de Florencia, donde vamos a ver la estatua del David, de Miguel Ángel, del David, de la Biblia, sí. Según dice la historia, ahí fue que él se inspiró. El costo de entrada son 12 euros. La galería de la Academia, junto a los UFICI, es uno de los museos más visitados de Florencia y del mundo. Impresionante. Esta galería, además, es bien famosa por fama internacional, porque cuenta por la escultura de David creada por Miguel Ángel. La diosa Juno tenía poderes que protegían a las mujeres y todo lo relacionado con la fertilidad, el embarazo y el matrimonio. Lorenzo Bartolino, según dice aquí, en el 1821 logró de la Academia de los UFICI un permiso para hacer una copia de Venus. Y aquí vemos la majestuosidad de Miguel Ángel en todo su esplendor, el David. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo enfrentarse con Goliath. Saludos mis amigos, vamos ahora, estamos en el área del Ponte Vecchio, la calle, un puentecito que está repleto de joyerías a lado y lado, como pueden ver. Pero es sumamente característico de aquí del área del Ponte Vecchio, miren, aquí hay una representación de lo que es el Ponte Vecchio, el Puente Viejo. Vamos aquí, la gente se para y se tira la foto, aunque ustedes ven aquel otro puente allá atrás, bueno, también se paran allá detrás para que de fondo salga este puente. Miren que hermoso, miren por este otro lado, el otro lado del puente, mis amigos, que bello, miren el café allí, que maravilla. Y el Ponte Vecchio desde el otro lado. Estamos ubicados en otro lado, miren que bello. Bueno amigos, hasta aquí nuestra visita a Florencia. Les diré que me ha encantado, esto es una maravilla, sí, que tengo que volver aquí porque hay un par de cositas que se nos quedaron, ya que ayer llegamos tarde, ¿verdad? Desde Roma hasta acá, y hoy pues tenemos que regresar a Roma, no muy tarde tampoco, porque mañana partimos hacia Turquía. Y el vuelo sale temprano y en lo que empacamos las maletas y hacemos todo eso, tengo que estar allí en Roma temprano. Así que gracias por acompañarnos, gracias por ver, recuerden suscribirse al canal, 50 and Fabulous Giovanna darle like, share, y también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Giovanna underscore, pero underscore 50 and Fabulous, y en Facebook, Giovanna Pérez. La de las chicas en Instagram, Leicha es Giovanna Leicha, siempre con J, y la de Milena es Mile Colón. Así que, pasenla bonito, nos vemos, chao. 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 Gracias por ver el video.